Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, hoy vengo con un book tag. Hacía bastante tiempo que no realizaba ninguno, pero me ha nominado Magui del canal Bitácora de Libros. Os dejaré su canal en la cajita de descripción. Ya os he recomendado varias veces que vayáis a visitarla y que la conozcáis, porque ella es un encanto y además lee cosas muy interesantes y sabe explicar y transmitir muy bien todas las ideas sobre lo que ha leído. Pero bueno, una vez dicho esto, vamos a comenzar el book tag. Se llama Intensamente 2, que yo creo, si no me equivoco, por lo que deduzco, que se refiere a del revés 2, que es como se conoce la película aquí en España, o Inside Out 2. Entonces bueno, vamos a por ello. Vale, en el punto número 1 tenemos Furia, un libro donde los personajes desaten toda su furia. Bueno, se me ha olvidado deciros en la introducción que yo pensaba traer aquí libros o respuestas un poquito más originales sobre libros, que a lo mejor hace mucho tiempo que no están presentes en el canal, de los que os hablo poco, etc. Pero no va a ser así. Voy a defraudaros un poco y os voy a traer a lo mejor respuestas demasiado obvias para los que conozcáis el canal. Porque era lo que a priori me salía, el primer libro, la primera respuesta que me venía a la mente y era como que me resultaba irreemplazable la respuesta. Entonces, lo siento mucho. Pero bueno, para esta primera premisa os traigo cumbres borrascosas, porque bueno, ya sabéis que aquí todos tienen una... Una... Es que no sé ni cómo decirlo. Desatan su furia con estas pasiones que encontramos aquí en este libro, en su máximo exponente. Y bueno, ya todos lo conocéis. Os he traído la edición esta de Tres Hermanas porque es que la tenía más a mano que la de Alba Clásicos, que tenía que quitar aquí los cacharritos y los funkos. Yo os la he enseñado otras veces, pero por si no la conocéis, os voy a enseñar que es así ilustrada y la verdad es que está bastante bonita. Un momento. Aquí tenemos, por ejemplo, otra imagen. Bueno, pues por si no la conocíais y os interesa. En el punto número 2 tenemos Alegría. Un libro que al leerlo te despierte alegría. Bueno, yo últimamente lo que estoy haciendo, para sorpresa de nadie, es que cuando quiero colar algo más fresco y más distendido y tal, y entretenido, estoy leyendo libros de Agatha Raisin. Aquí os traigo el tercero, que es Agatha Raisin y la jardinera plantada. Ya lo tengo leído, en realidad voy por el cuarto. Así es que bueno, esta sería mi respuesta para este punto. Ya sabéis que son libros, pues, cozy, mystery, entretenidos, con sentido del humor y tal. En el número 3 tenemos Miedo. Un libro o autor que al leerlo te dé miedo. Y también para sorpresa de nadie os voy a traer el libro que más miedo me ha dado en lo que llevo leído de año. Y ha sido Los Vigilantes de A.M.Sign. Yo las pasé canutas en algunas ocasiones. Me gustó muchísimo el libro, la verdad. Ya sabemos que no estamos hablando aquí de literatura, de esta que va a pasar a la historia, ¿no? Nada trascendental. Pero dentro de su género a mí me ha gustado muchísimo toda la ambientación. Hubo momentos en los que me daba un poquito de miedito, un poquito de inquietud. Y entonces por eso quiero traerlo a este punto porque también fue el primero que me vino a la mente de todos los que he leído últimamente de terror, el que más miedo me ha producido. Luego en el número 4, en el punto número 4, tenemos Tristeza. Libro o autor que al leerlo te produzca tristeza. Bueno, quizás no sea tristeza, tristeza, pero un poquito melancólico y un poquito que a veces te da pena el niño protagonista. Es la novela de un hijo de Alejandro Palomas. Este no lo esperabais. De este hace mucho que no os hablo. Ya lo leí en su momento hace años y desde entonces no sé si alguna vez ha vuelto a aparecer por el canal. Supongo que sí porque alguna vez lo habré recomendado. Me gustó muchísimo. Es un libro que apela muchísimo a los sentimientos. Es un libro melancólico que me sorprendió para bien porque me dejó un pozo. Me acuerdo que cuando lo terminé se lo iba comentando a todos los amigos lectores o a quien me quisiera escuchar para comentarles lo muchísimo que me había gustado y que tenían que leerlo. De hecho, esto está publicado creo que es en el 2015 aproximadamente y yo lo leí, si no cuando salió, cuando salió reciente, pero a lo mejor lo leerían en el 2016, 2017 y aún lo guardo en la memoria como un libro muy bonito, muy dulce y sí que es verdad que a veces la situación del niño te da un poquito de penilla, pero bueno, es un libro precioso que merece la pena. Bueno, luego en el punto número 5 tenemos asco. Libro o autor al que leerlo te genere desagrado. Bueno, voy a deciros Agustina Bacterrica porque si bien Cadáver Exquisito es muy escabroso, es un libro que me encantó y desde que lo leí está en mi top de mejores lecturas de toda la vida, aunque siempre puntualizo que cuando yo digo esto, mi top de mejores lecturas de toda la vida. Como he leído tanto debería de ser al menos de 50 libros, pero bueno, si por ejemplo fueran de 50 libros, pues él estaría entre esos 50. Y como también he leído hace poco las... Ay, que no me sale ahora el título. Las Indignas, como tengo la cabeza, y me estoy viendo que qué mala cara tengo. Yo os he dicho que estoy grabando varios vídeos seguidos y yo os he dicho en el anterior vídeo que no me encuentro bien, pero aquí estoy yo al pie del cañón. Así es que no olvidéis por lo menos darle me gusta y compartir y comentarme porque hoy me lo he ganado. Así es que... Las Indignas tiene escenas bastante desagradables de cosas físicas que les hacen a las chicas que aparecen en este libro. No voy a entrar en detalles ni en contaros nada porque ya os hice la reseña de ese libro en uno de los vídeos estos pasados porque ha sido lectura de ahora de este año. Pero sí, me produce estas sensaciones un poquito escabrosas, al menos estos dos libros que he leído de la autora, aunque recomiendo muchísimo más Cadáver Exquisito. Es un imperdible para mí. Luego en el punto número 6 tenemos Ansiedad. Libro o autor que al leerlo tengas ansiedad. A ver, esperad un momento. Tengo una mancha del rotulador que me ha pasado debajo para arriba y no veo bien lo que pone. Libro o autor que al leerlo tengas ansiedad por leer. Que me he equivocado. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy... A ver, Ansiedad por leer. Pues lo único que se me ocurre, que también es obvio en este canal, es Stephen King porque me gustaría poder leer todo lo que tiene escrito. Nunca lo alcanzo. Porque claro, si yo solamente leyera Stephen King. ¿Qué tiene Stephen King escrito? Por ejemplo, pongamos 80 libros, 90, no lo sé ahora mismo, pero andará entre los 80 y 90. Claro, si yo me cojo y me tiro, por ejemplo, pues no sé, 4 o 5 meses o lo que sea, leyendo solamente Stephen King, pues sí, ya los tendría todos leídos. Pero claro, como no es el caso, porque me los voy leyendo de vez en cuando, pues yo nunca le cojo el ritmo a este hombre, porque empezó mucho antes de que yo naciera. Y claro, a escribir y continúa escribiendo. Entonces yo, bueno, desde que leí aproximadamente con 18 años, creo que fue su primer libro, o sea, el primer libro para mí, de él que leí, fue Misery. Y claro, me fascinó y desde entonces no le he perdido la pista. Ya sabéis que yo siempre estoy leyendo algún libro de Stephen King, pero aún no le he alcanzado. Entonces lo que más se puede aproximar a esta premisa sería pues la ansiedad de decir, ojalá me hubiera leído más libros aún de Stephen King, que llevo leídos, creo que son unos 45 por ahí aproximadamente, pero aún me quedan otro tanto. Si bien es verdad que esto lo digo por una parte, pero por otra no, porque por otra, imaginaos el día que ya me haya leído todo lo de Stephen King y si Stephen King fallece antes que yo, que por naturaleza debería de ser así, porque él es más mayor, pero nunca se sabe en esta vida, pues claro, ya una vez que fallezca, lo que hay es lo que hay. Ya no vamos a tener más y parece como que a los que nos gusta el autor, pues encima nos hemos acostumbrado a que sea prolífico y a que nos vaya trayendo, pues a lo mejor un libro o dos al año. Bueno, vamos a pasar a la siguiente premisa, la número 7, Aburrimiento. Libro o autor que al leerlo te aburre. Pues yo este libro también, los que me conocen, mis amigos del Club de Lectura, les he dado a veces la chapa con el libro, hace ya tiempo que ya no se lo nombro, porque para qué si ya se lo saben, pero es que uno que me traumatizó fue El Lobo Estepario, qué cosa más pesada, más sin sentido, que bueno, que yo ya sé que tiene su sentido, porque tiene como sus reflexiones filosóficas y todo lo que tú quieras decirme y trascendentales y de todo lo que tú quieras. Pero qué rollazo, qué cosa más pesada, sin sentido para mí, porque yo me acuerdo que, bueno, yo no lo acabé ni de casualidad, vamos, yo me quedé, que leí un 20% del libro, pero es que me acuerdo que en esa parte primera que yo leí, el hombre plantado delante de un muro, de una casa que había ahí en una calle, mirando el muro y no sé con qué reflexiones, que eran un rollo de reflexiones, mira, yo, eso es lo peor, lo peor para mí de lo peor. Traumatizada, que yo me acuerdo que cuando hablé de él en su momento hice la reseña, yo me acuerdo que el estilo, la forma en la que estaba escrito, yo notaba como que era de calidad, era un tío que escribía con calidad, pero un rollazo impresionante. En el número 8, envidia, libro o autor que al leerlo te produce envidia, esto he tenido que estar yo pensando, porque a ver, qué libro o autor te va a producir envidia, envidia respecto a qué, respecto a lo bien escrito que está, pero si yo no tengo pensado a escribir ningún libro, no me puedo dar envidia, decir, qué bien escribe fulano, bueno, aparte no me considero una persona envidiosa, pero bueno, aparte de esto, pero por traer algo, por traer algo, pensando y pensando, a ver, he dicho Dan Simons o Simons, yo siempre digo Simons, no sé si lo digo bien, aquí tenemos por ejemplo, los vampiros de la mente, que de hecho este libro, lo compré de segunda mano, mientras estaba ausente en el canal, y se me olvidó traerlo, creo que no lo traje, en el vídeo de, lo que me he comprado, mientras estaba ausente, pero bueno, aquí está, he leído muy buenas críticas de este libro, y es que a mí, todo lo que he leído de Dan Simons, me ha gustado, excepto la soledad de Charles Dickens, que me parece también, uno de los mayores bodrios, que me he leído en mi vida, y de hecho creo que sale, en el vídeo que tengo, de top bodrios de todos los tiempos, que de verdad, vaya cosa, es que si vais a ver ese vídeo, si vais bajando, que yo es que no sé a qué altura estará, pero yo creo que tampoco está muy muy abajo, en mis vídeos aquí, si pincháis en vídeos, si bajáis un poco, creo que lo encontraréis, y a lo mejor os echáis unas risas, pero yo creo que está en el top bodrios de todos los tiempos, y allí me explico, y me explayo, porque es un despropósito del libro, pero de verdad, despropósito, pero objetivamente, allí lo explico bien, ir a verlo, que os echaréis unas risas, ¿por qué digo envidia? pues porque considero, que tiene la habilidad, para, exceptuando aquel, escribir tochos, que estén bien escritos, y que por lo menos, que yo recuerde, a bote pronto, son libros, que no puedes parar de leer, porque te gustan bastante, durante todo el tiempo, y tienen una trama rica, entonces conseguir en todos o casi todos sus libros, hablo de los que yo he leído, evidentemente, que sean gordos, y que no decaigan, que estén bien escritos, y que mantengas la atención del lector, porque la trama es rica, pues puede ser digno de envidia, por parte de otros determinados autores, ¿no? Conseguir esto. Luego, en el número nueve, tenemos vergüenza, libro o autor, que al leerlo, te dé vergüenza, decir, que leíste, pues aquí sí que tengo respuesta, nos vamos a poner en plan, hater, como se dice ahora, a ver, eso de decir, a ver, que me dé vergüenza decir que lo he leído, no, pero voy a aprovechar, que el pisorga pasa por Valladolid, para decir vergüenza ajena, porque me vais a perdonar, todos los que os guste, lo que voy a nombrar a continuación, me parece maravilloso, o sea, estupendo, yo me alegro de que cada uno disfrute con sus lecturas, pero considero que últimamente se está publicando mucha romántica juvenil, y no sé si también fantasía romántica juvenil, que deja mucho que desear, ¿cómo se dice? que deja mucho que desear, creo que lo estoy diciendo bien, ñoños flojos, una escritura muy simplona, por lo poco que he podido yo leer, porque es que tampoco he frecuentado yo mucho esto, pero por lo que he visto por encima encima, es una pena que haya tanto malo ahora mismo en ese tema, a lo mejor hay otros tantos muy buenos que yo no he descubierto, pero vamos a los que yo me he acercado, patético, patético que hayan tantísimos en el mercado, tantísimos, nada más entrar a la librería, que es para pegarte tres tiros en el pie, leerte un libro de esos, en mi humilde opinión, lo siento, y luego, bueno, 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 mi querido amigo Javier Castillo, también me parece que sus libros y sus escrituras son de vergüenza ajena, y sobre todo de vergüenza ajena, que venda tanto, que esto ya lo dije, en la reseña que esta sí que la tenéis reciente, del Cuco de Cristal, ahí me explayé a base de bien, pero es que ahora me voy a explayar más, no de tiempo, sino de profundizar, porque yo no sabía lo que me dejaste, ahí en los comentarios, que me dijiste y las declaraciones que había hecho respecto a las bibliotecas, que tenían que pagarse, digamos, un tanto, cada vez que se sacaba uno de los libros de, pues, de todos los autores, deduzco, o no sé si se refiere a los españoles, no me acuerdo, por préstamo de libro, pues tú pagas, por ejemplo, un eurito, digamos, ¿no? Es que leí las declaraciones, pero se me han olvidado, porque es que más vale olvidarlas, y a mí me ha resultado tan ofensivo, o sea, vamos a ver, está teniendo un éxito totalmente inmerecido, así de claro lo digo, mira, ya no pongo paños calientes, me da igual, si a alguien le molesta, porque le gusta mucho Javier Castillo, lo siento mucho, pero aquí en el canal vengo a decir lo que opino y la verdad, ¿te puede gustar Javier Castillo? Sí, me parece maravilloso, objetivamente es malísimo, esto no ya es subjetivo de decir, ay, este libro no me ha gustado por esto, por lo otro, pero a lo mejor a otro sí que le puede gustar, como he dicho de lobo, este pario, me parece un truñaco, pero considero que estaba bien escrito, una cosa no quita la otra, de que tú no puedas con determinado libro, por muy bien escrito que esté, ¿no? Entonces, es que Javier Castillo es malo, o sea, ya está, infumable, flojo, 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 entonces claro, que tú tengas tanto éxito inmerecido, que estés ganando tanto dinero, y que encima te atrevas a decir, que la gente que va a la biblioteca, que encima tengas que pagar por sacar el libro, pues vamos a ver, no sé, yo supongo, no sé muy bien cómo funciona el tema, nunca me he preocupado la verdad en profundizar, supongo que la biblioteca pagará y comprará sus libros, que yo sepa dónde yo vivo, el ayuntamiento compra los libros, ¿vale? Los pagan una vez y luego lo lean a lo mejor 100 personas, pero, ¿y tú te has parado a pensar que a lo mejor muchas personas de esas que van a la biblioteca es que no tienen dinero para comprarse libros? ¿Lo has pensado siquiera? ¿Has tenido un poquito de caridad? De decir, ay, mira, aparte, esa gente que está leyendo tus libros, a lo mejor te produce ventas, porque si yo voy y me saco uno tuyo de la biblioteca, me gusta mucho, yo a lo mejor no lo he comprado, porque a lo mejor no he podido, porque no he tenido dinero, pero a lo mejor se lo recomiendo a mis estades mías, o a familiares míos, y resulta que de esas recomendaciones mías, lo de mía es hipotético, de esa recomendación mía sacas tres ventas, se ha parado siquiera a pensarlo este hombre, y aún iré más allá, como os contesté alguno de vosotros en los comentarios, porque yo desconocía este tema, y entonces me cabré, y se me llevaron los siete demonios, cuántos de nosotros muchas veces donamos libros, regalamos libros, para que otros los disfruten, cuántos de nosotros a veces donamos en la biblioteca, si es que la biblioteca te los acepta, porque hay sitios que la biblioteca ya no los acepta, porque decimos, mira, que lo disfrute otra persona, yo ya no lo voy a leer, no quiere decir siempre que sean libros que no te hayan gustado, a veces te han gustado, pero dices, no lo voy a leer más, voy a hacer hueco, quiero que entren otros en casa, me gusta que los disfrute otra persona, y lo haces, si eres una buena persona, considero yo una persona normal, pues oye, con el corazón en la mano, quiero, Willow, no, Willow no, que antes ya me has tirado el este, dices, oye, pues que lo disfrute, para, Willow, Willow, dices, que lo disfrute otra persona, y tú, que has conseguido tanto dinero, encima también, eres tan racano, que no te parece bien, que otras personas puedan leer tus libros gratis en la biblioteca, mira, voy a dejar el tema, porque no entiendo nada, lo siento, entonces esto sí que me da mi vergüenza, en este punto, vergüenza ajena, no se puede ser, mira, no voy a decir lo que pienso, no se puede ser así, en el número 10, nostalgia, bueno, pues un libro que me produce nostalgia, que siempre, bueno, cuando lo leí, que siempre lo estoy recomendando, pero no una nostalgia que te dé hacia la tristeza, sino una nostalgia dulce, bonita, ya lo he recomendado muchas veces, el que no me haya hecho caso, y no lo haya leído, no sabe lo que se pierde, Paulina de Ana María Matute, es una belleza, es una cosa tan bonita, tan dulce, tan llana, tan sencilla, tan elegante, maravilloso, bueno, esta edición no sé si aún está en el mercado, yo os la he enseñado alguna vez, pero os la voy a volver a enseñar, por si os interesa conseguirla, porque es bonita, uy, iba a buscar alguna ilustración que tiene, y ahora no me sale ninguna, muy bien, no, ah sí, aquí hay una, menos mal, aquí por ejemplo, está ilustrado, y luego si le quitas la sobrecubierta, es de rústica con solapas, es de tapa blanda, pero si le quitas la sobrecubierta, tiene aquí el, este detallito, la portada, está muy bien, la verdad, muy bonito, y yo, tengo una edición antigua, de cuando lo leí en el cole, que gracias a una lectura del cole, lo descubrí, no todo iban a ser rollos, lo de las lecturas del cole, y cuando vi esta edición, la verdad es que quería tenerla, porque quería tener una edición chula, está muy bonita, y bueno, hasta aquí el tag, queridos amigos, espero que os haya gustado, que me dejéis vuestros comentarios, un besito muy fuerte, y hasta pronto.